Oferta de edificio en venta, al lado de la Iglesia Cristiana Evangélica Jaiguaico, a una cuadra de la final Avenida Cabildo, a media cuadra de la Avenida Fuerza Aérea, en zona Jaiguaico, de cuatro plantas. Cuenta con cinco departamentos, con intercomunicadores. Las gradas son de granito. Uno de los departamentos cuenta con cuatro dormitorios y dependencias completas. Tres departamentos cuentan con dos dormitorios y una suite, además de dependencias. Y un departamento cuenta con dormitorio y dependencias completas. El edificio, además, cuenta con terraza amplia, patio, jardín, garaje para cuatro vehículos, con dos ingresos. Cerca escuela, cancha deportiva y a la Iglesia Loreto. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, $325,000. Para más información, comuníquese con el propietario. ¡Gracias!